Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información. Continúa la fecha 7 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos otro compromiso más, entre Sociedad Deportiva Aucas vs Liga Deportiva Universitaria de Quito, a jugarse en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 18 horas con 30. Por un lado Sociedad Deportiva Aucas viene de conseguir una importante victoria en condición del local, derrotando por 2 a 0 a El Nacional, victoria que lo ubicó en el puesto 12 con 6 puntos, de lo que va de la Liga Pro el cuadro oriental ha sumado 2 victorias y 4 derrotas, ahora en el denominado Clásico Capitalino querrán seguir sumando puntos para escalar en la tabla de posición de esta Liga Pro 2020. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito viene de ganar en el Rodrigo Paz Delgado a su escolta Universidad Católica por 2 a 1, victoria que lo afianzó como único líder del campeonato ecuatoriano, ya que actualmente tienen 15 puntos, 4 puntos más que sus inmediatos perseguidores. Si bien de lo que va de esta Liga Pro 2020, el cuadro universitario ha conseguido sumar 5 victorias y apenas una derrota, derrota que fue ante el vigente campeón de la Copa Sudamericana Independiente del Valle. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso válido por la fecha 7 de la Liga Pro entre Sociedad Deportiva Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Por Sociedad Deportiva Aucas, Frascarelli, Espinosa, Manchó, Galeano, Cuero, Cazares, Quiñones, Fresotti, Figueroa, Alvarado y Cabeza. Mientras que Liga Deportiva Universitaria de Quito alinearía de la siguiente manera con Gabarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Villarruel, Alcibar, Muñoz, Hornosa, Arce y Martínez. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.